Música Quedo vacío en cada entrega tuya Siempre te frenas en nuestro sexo abierto Que no liberas tus ansias ni eliminas el pudor Desperdicio el deseo con tu pecado muerto No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte que siempre pidas más de mí, más de mí Más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más sin corte de señora me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú que tus manos Aran en mi espalda y tus labios Sonroje en mi cuello al besar con tu vientre Sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor No quieres luces, te hago el amor a oscura Quiero tenerte que siempre pidas más de mí, más de mí, más de mí Que me arrastres a tu alcoba y con furia de villana Más sin corte de señora me hagas el amor Quiero sentirte sin tabú que tus manos Aran en mi espalda Y tus labios sonrojen mi cuello al besar Con tu vientre sacudas mis ansias por llegar Quiero sentirte sin tabú Quiero sentirte sin tabú Tener sexo Solo por instinto Liberando así Hoy nuestro adentro animal Desechando Patrones de amor Quiero sentirte sin tabú Amor Vamos a ser el amor Te repito sin tabú ¡Suscríbete al canal!